Llegué al hospital Pacífica Salud con 5 strokes. Me atendió en ese momento el doctor Euclides Fio. Una paciente joven quien llegó al cuarto de urgencias con un cuadro agudo de un infarto cerebral isquémico. Diagnosticamos adicionalmente que padecía de dos aneurismas intracerebrales. Toda la parte derecha de mi cuerpo no funcionaba, no tenía control de esfínteres, no podía deglutar, no hablaba, incluso pues no reconocía hasta a mis familiares. La llevamos para hacer un cateterismo de cerebro y logramos ocluir los dos aneurismas. Su recuperación tomó algunos meses pero actualmente es casi de un 100%. Y como se lo digo a todo el mundo, el doctor Euclides Fio es para mí un ángel, un ángel que me salió de la nada y nos recuperó y me trajo otra vez a la vida.